Ibar Cisniega habló de las malas entradas que tuvo la selección mexicana en Estados Unidos, pidió más apoyo de la afición y que vuelvan a creer en el equipo. El equipo que plantea para las naturalizaciones es que también es el tema que hay que medir a la lima y la selección por otro lado. Hay que conocer que ha habido distanciamiento y que hay una parte de la gestión que hoy no ha caído en la selección y yo creo que esa es parte importante de la manera que tiene Javier. Es bueno, que ustedes sabrís y tú te gusta que el CIO vea que su selección es fácil o contigo. La necesidad no es decir miedo de pedir lo que sea, que la selección sale a lo que es un poder entregarse y de los medios de comunicación. Y también creo que solamente con los medios de comunicación, yo vi que la comunicación y el éxito del 2026 se va a hacer muchísimo más. El proceso de hacer un ataxe y lo que ha dado el campo técnico. Y yo le llamo que decir que el CIO fue una parte importante en el sitio de la fuerza. Y yo les invito a todos a que promitores les haya algo más positivo, que apoyemos el CIO y eso que sea una actividad de la construcción, una corriente, una protesta y lo que es lo que se lo dependeré en todos. Y en ese sentido, espero que tenga buena respuesta y que tengamos alguna vez más eso. que saldrían para ellos, que es tan importante para nosotros.